¡Ahora sí vamos a bailar! ¡Quiero ver esas manos arriba! ¡Aire arriba! El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control ¿Cómo? Con solo verte Pensa por mis manos y termina en mí Corazón Cuando te extraño Tengo las figuras de amor que nadan en mi interior Que te hagan encendiar el llevo de tu corazón Tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego Fuego Y con el tiempo Si estoy cansada de quererte solo para mí Si estás tan cerca Farticulas de amor que nadan en mi interior Pretenden incendiar el lleno de tu corazón Y tengo miedo de perder el control Y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo Que arde lento con mi fuego 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 en mi interior Fuego en mi interior Fuego en mi interior Fuego, voy perdiendo el control y no espero por volver a ti Cada vez que te encuentre volverás a ser como el deseo que abre lento con mi fuego Fuego, mi fuego Fuego